¡Hola chicos! Día 4 de la serie de disease Un Tiger Tooth de 310 dólares Está en Factory Nude con un float de 0.01 Segundo lugar, AK-47, bujía, inyectora Esta skin, si no me equivoco, está en One World Tiene un valor de 110 dólares Pero hey, vamos a ver para empezar las pegatinas Tiene 4 pegatinas que son una puta locura para esta skin Tercer lugar, M4A1S, espiral dolada o golden coil, díganle como quieran Es verdad que está en Battle Scarlet con un float de 0.80 Pero bueno, es la skin del tercer lugar Tiene un precio de 30 dólares que no está nada mal Esta skin más que nada yo creo que se la podría llevar Y se podría poner alguien muy contento El día de hoy va a ser un poco diferente No voy a hacer batallas, voy a abrir cajas mejormente Y voy a hacer un grade solamente con las skins que consiga el día de hoy Así que bueno, podemos salir hasta los 1.299 dólares Venimos del video del nuevo evento Que lo voy a dejar solamente la tarjetita allá arriba a la derecha Para que lo vayan a ver La verdad que no fue una locura absoluta ¿A qué decís no fue una locura absoluta? No es que son malas las casas Porque hay buenas, hay cajas malas No fue una locura absoluta lo que conseguimos Hasta te diría que no fue ninguna locura ni absoluta ni nada Porque no conseguimos mucho Es increíble lo que me gustan la cápsula de stickers Literal, no le veo ningún tipo de maldad a este tipo de aperturas Siempre hay una que es profile Miren esto 1, 2, 3 4, 89 de 5 Lo bueno que está el nuevo evento activo Conseguimos puntitos del evento Gente importantísimo Los puntos del evento Vamos a gastar un par en el video de hoy En el caso de que no nos vaya muy bien Estuve viendo en los comentarios Hay un par que quieren que abramos las cajas gratis No voy a nadie que se ponga en negativa Pero por lo menos yo creo que hasta el día 10 de la serie Las cajas gratis no las vamos a tocar Cuando veamos que se nos empezó a complicar un poco Que lo vemos a muy lejano plazo conseguir la M4 O en un upgrade muy complicado de capaz 20 o 15% O 25 o lo que sea Ya fue Ahí empezaremos a salir las cajas gratis Será un plus desde 5, 6 dólares por día Hasta capaz unos 20, 30 Que nos va a ayudar de una gran manera Obviamente se podría decir que es un poquito de trampa Porque si depostas 100 veces por día Es muy complicado que seas nivel 94 Capaz tendrás que depostar 5 años O no sé si tanto Pero no es tan sencillo ser nivel 94 dentro de Skin Club Ni importa Es una serie, es diversión, es entretenimiento No todo es 100% realidad Y guardo con este sticker que puede llegar a valer Oye, lo voy a comprar si vale solamente esto Y con el chiste gente Ya no gastamos la mitad del presupuesto Nos gastamos 49 dólares De los 100 que tenemos para gastar en el video de hoy Así que, ojo a esa última Bueno, pero viene esta, 2.50 Así que bueno, vamos a darle un paquete a la restricted Que esta es una caja económica que me gusta bastante Se las recomiendo Si a usted le gustan las cajas económicas O no son de depostar mucho La restricted es una caja que no te parte normalmente Como en este caso que me partió O en este caso O en este caso Pero también hay que dar cosas buenas Lo mismo pasa con la classified No es una caja que te acribilla Ni tampoco es una caja que te dice Toma, te regalo todo mi dinero No, ninguna paja Ninguna paja que va a decir Con ninguna caja pasa eso La verdad que no Porque si no el skin club estaría actualmente en bancarrota Y si estaría en bancarrota Yo no estaría haciendo videos Eso es bueno Pero también es malo porque estoy perdiendo dinero O sea que eso también estaría mal Bueno esta zafó Esta zafó el tema Que esta no me dio nada Me quedan los últimos 19 dólares Voy a gastar 20 Ya saben que normalmente suelo gastar un dólar más Por video En forma de cábala En forma de aprovechamiento Díganle como quiera Voy a abrir una cápsula esta de stickers Me da una heroic de 2023 Que vale un dólar una caja de 20 Literalmente me dio la segunda peor pegatina de todas No me podía dar ninguna otra, ¿no? Por puta Vamos a gastar unos 40 puntos del evento más o menos Voy a comprar 3 farmacas Que no me parece nada mal Es verdad que con 100 dólares conseguimos unos 100 puntos Pero como no en todos los videos usamos los puntos Vamos a gastar 3 Que en el video de hoy no me parece nada mal conseguir esto Aparte piensen que ahora vamos a hacer un par de upgrades Y etc O sea que vamos a conseguir un par de puntitos más Un acá no me podés dar No me podés dar un acá Pedazo de rata Bueno, ¿qué queremos? Queremos por lo menos aumentar un poco del presupuesto Es lo que queremos Puede ser que en el video de hoy nos vayamos en cero ¿Sí? Puede ser que sea el primer video que nos vayamos en cero Porque siempre he hecho que es el primero que vamos a estar haciendo upgrades En este día 4 Si no me quedo, creo que vamos a las 6 o 5 Día 4 Así que bueno Dependemos mucho de que nos dé uno de estos tipos de upgrades De 1x10, 1x20, algo así Y por ejemplo, si a mí me diera este x10 Yo sé que este M4 ya no la voy a upgradear Por lo menos en el video de hoy Que son 36 dólares Que nos estamos asegurando Para ir a buscar ese M4 a 4 hole Tuvo un presentimiento con izquierda ¿Vieron que estaba haciendo full derecha? Me hizo un pequeño click dentro de mi cuerpo Me dijo así un mes a la izquierda Tenía razón en ese click Era un poco más de porcentaje Es verdad Voy a ir con uno más izquierda Porque yo tengo la teoría que cuando va uno van dos Y este pareciera que va perfecto O tiene que frenar Si va a la derecha voy a romper todo Bien Bien Metimos un x5 Importantísimo Es verdad Que el ticket que nos dio Era una absoluta locura Acabamos de sacar Si hubiésemos puesto en porcentaje Un 1,1% O sea que Si hubiésemos puesto ese porcentaje Hubiésemos conseguido unos 500 dólares Obviamente ni iba a ser un upgrade 1% Pero bueno De momento ya sabemos que por lo menos No nos vamos a ir con las manos vacías Nos vamos con 33 dólares En mi recomendación Luego de que metan un upgrade así bastante arriesgado Ya van a ir a los x2 Los x2 son bastante más sencillos la verdad Como en este caso Que entró Por ejemplo Si hubiese ido a otro x5 No hubiese entrado Ya entran ese x20 Ese x10 Ese x5 Metan x2 1.5 Así suman un poquito extra Sin tanto riesgo Sencillo Por ejemplo ahora Con estos 10 dólares Un x2 derecha Para cambiar el lado Nada más Para ir ya lo juego Me dio dos izquierda Vamos a probar suerte con la derecha En este caso Si patina no pareciera que va mal Patinada un poco Por favor Nah Increíble lo upgrade que metimos hoy Increíble Era otro 1 o 2% Seguramente a la derecha No me interesa absolutamente para nada ¿Por qué? Porque ya tenemos Lo que vamos del video 72 dólares Inclusive si me retiro Ahora tengo 90 Me quiero ir con un poquito más de 100 Vamos con un 1.5 izquierda A una x-ray factory new De 21 dólares Que entró perfecto Así lo un Podrías haber hecho un por dos Podrías haber hecho Hasta capaz un por cuatro Entraba justito O un por tres Y vamos a ver el último Grey con esta Vamos ahora así a tirar Un por ejemplo Un por cinco derecha Justo esa no me gusta mucho Está así Si sale Genial Perfecto Rompimos absolutamente toda la página Si no sale Nos fue igual De una muy buena manera Recuerden que haciendo este 100 dólares por día Es un aproximado De postar 91 O 92 dólares Bien Con eso obtienen 100 Dentro de su billetera Y en el video de hoy Conseguimos 93 dólares Que no está nada mal A comparación de las cajas Que habíamos El dinero conseguido Con las cajas Que habíamos abierto Durante el transcurso del video Así que nada gente Espero que les gustó este video Si les gustó el like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!